feliz año 2023 bienvenidos al primer vídeo de este canal de este año agradecerle de manera muy especial el gran apoyo que nos dieron en las últimas semanas del año en menos de dos semanas señores el canal se apuntó bastante y pude sentir el gran apoyo de toda esta comunidad de youtube tiene años apoyándonos y estando con nosotros en todos los momentos gracias de verdad espero que este año sea de mucha bendición estaba planeando hacer un vídeo como siempre para incentivar recuerde que estos vídeos que estamos haciendo por ahora vienen otros contenidos más hacia adelante pero por ahora estos vídeos son opiniones que tratan de despertar la conciencia crítica en cada uno de ustedes trata de hacerlos pensar que ustedes comiencen a cuestionar muchas cosas y así poder llegar a ciertas conclusiones sobre las realidades que tenemos a nuestro alrededor dentro de nuestro sistema y yo estaba pensando hace un vídeo sobre los famosos títulos o los no o las declaraciones que hacen las casas apostólicas y proféticas y muchas iglesias conciliares también de los años normalmente estos nombres redundan son casi casi mente los mismos nombres en diferentes congregaciones el año del ensanchamiento el año de la expansión el año de la de la el año del crecimiento el año de la cosecha el año siempre son temas así como este el año donde dios me va a entregar algo que me pertenece siempre todos los años es eso difícilmente uno ve el año de la consagración verdad el año de la dedicación el año de la disciplina el año del enfoque en lo divino el enfoque en lo espiritual el enfoque en lo eterno no y por eso me llamó mucho la atención este vídeo que vi del pastor harrigan que sinceramente me gustó porque aunque en parte tiene como ese ese dios me va a entregar lo mío en otra parte también tiene esa esa protesta al sistema esa protesta al sistema que es sumamente importante en este tiempo y he visto como el pastor harrigan ha ido ha ido perfilando su prédica aparte de mantener una prédica sencilla enfocada en bendecir a la gente verdad a la misma vez he visto como ha golpeado cosas del sistema fuerte y eso eso me llama me llama mucho la atención voy a poner aquí el vídeo de la prédica para que ustedes para que lo veamos de 2023 es el año de los segundos david david fue el segundo saúl era el primero y dios dijo el primero los nuevos vienen los segundos de la generación donde los primeros que no sirven son removidos y vienen los segundos de dios 2023 se levanta gente sin nombre gente matadora de gozos y leones gente que son fieles gente que están guardadas gente que dios dice si el primero no quiere el segundo quiere si el primero no puede el segundo no va a ser al que grite 2023 mire todo el poder a mí se me engrifa la piel cuando cuando escucho algunas cosas yo sé que hay cosas que sí emocionan no pero es que no tienen que emocionar o sea a mí me emocionan las cosas de dios a mí me emocionan las cosas que tienen que ver con con el creador o sea que es que malo que quede malo tiene eso yo soy fiel fanático de la predicación bíblica enfocada en la biblia sea temática sea textual yo no tengo hay gente que idolatra la predicación es positiva yo no tengo si el centro de las escrituras yo respeto la predicación sea temática sea textual o sea es positiva si el enfoque es es sí 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 lo que el predicador está proyectando no es su ego en una en una predicación sino lo que está proyectando es al dios de la escritura a mí no me interesa qué tipo de predicación use y está esta palabra aparte de ser una palabra verdad desde ser una afirmación que donde el pastor harrigan usa la escritura para hacer una afirmación es una activación que es importante también señores es importante creer en eso esa palabra de ánimo que te activa para hacer cosas para moverte a hacer cosas eso eso también eso también tiene su valor o sea no podemos tampoco menospreciar eso eso tiene su valor en nuestra en nuestra comunidad y en nuestra vida espiritual esas palabras de activaciones son importantes de igual forma hay muchos eventos me gusta como lo hace jonathan piña porque él hace sus eventos cerrados para 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 dar directrices y también hace sus eventos abiertos para para dar activación para para hacer que la gente se mueva hacia 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 algún destino y eso también es muy 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 importante pero escucha bien para para que lleguemos donde yo quiero llegar vengo a hablar a los segundos que se preparen porque los primeros se torcieron los segundos se interesan los primeros no lo va a ser los segundos merecen hay algún segundo aquí hay algún segundo aquí se entendió esa parte yo voy a comentar eso ahora ya vienen los segundos mujeres de ama de casa se levantan como profetas porque los profetas de primero están vendidos los profetas de primero jugando los profetas de primero está aquí inventando yo es una palabra muy reformadora porque si los primeros como diciendo la los primeros están ahí pero los primeros ya como que se contaminaron del sistema ahora voy a levantar una generación nueva voy a levantar los segundos que no están contaminados con el sistema verdad y que van a como aplicar la reforma verdad es como es como es lo que uno puede intuir de lo que de lo que está diciendo porque lo primero los primeros se contaminaron y entonces ahora vienen los segundos eso es básicamente lo que está diciendo somos la generación del salmo 143 me dijo dios la generación del salmo 143 o neni verso 10 enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios y tu buen espíritu me guíe somos el salmo 40 en hacer tu voluntad dios me ha agradado y tu ley está en mi corazón donde estés la gente donde esté el segundo entró el año con alguien diciendo me entró el año con alguien diciendo me hay alguien que le dice amen a la palabra hay alguien que le dice amen a la palabra acaba de dejar tu viejo atrás tu pasado se quedó atrás 2023 año nuevo corazón nuevo año nuevo o sea por qué por qué me gustó tanto esta 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 predicación porque me gustó tanto porque el enfoque de la predicación está en el corazón de la gente o sea tú realmente quiere que el año sea nuevo tú necesitas renovar tu corazón tú realmente quiere que dios te ponga de primero necesita trabajar tu corazón tú necesitas o sea no sé pero yo percibo y más que he visto he visto en el pastor harry en una prédica que anda por ahí atacando fuertemente a las personas que manipulan a la gente la grey para para sacar provecho económico con que pacten pacten 10 más frente pacta pacta te sano si pacta dios te sana si pacta que aquello que lo entonces he visto he visto en el pastor harry en ese espíritu reformador poquito a poquito que lo va llevando lo está llevando a hacer esos cambios en el discurso que son relevantes para este momento y para este tiempo no sé si no sé si me voy a entender apropiadamente o sea eso eso que le está diciendo ahí es relevante para este tiempo y es totalmente distinto a lo que todo el mundo lo que la mayoría de las personas escucharon en este fin de año de que este el año donde dios te entrega dios te da esto el discurso de harry en el diferente el discurso de harry en aquí es cambia tu corazón para que dios te ponga donde te tiene que poner tú necesitas en un corazón limpio tú quieres año nuevo necesitas un corazón nuevo a mí lo personal me gustó me gustó y veo que si si yo titular este año si si yo le pusiera un título a este año yo te diré yo te diría que este es el año del despertar del despertar al entendimiento del despertar el entendimiento del dios bíblico de expandir tu conciencia a lo a lo a los más ortodoxos del cristianismo no le gusta esa palabra conciencia porque suena como hindú suena como pero ruede durísimo que la palabra conciencia es la palabra lo que se traduce en la biblia como entendimiento cuando la biblia dice renovado vuestro entendimiento esa palabra y se traduce como conciencia esa palabra entendimiento y la palabra no no uses en el gnosis que también se entiende como conocimiento es el asiento el asiento de la conciencia reflexiva así que eso lo mismo de su mueca en su pantalla me entiende yo creo que este año en este año en este año es como el símil de las cavernas de platón de agua se encuentra que una imagen para que para que lo vea si la gente entiende esta imagen que voy a poner ahora quien en pantalla el libro 7 de la república libro 7 de la república un libro de filosofía que todo predicador debería leer la república de platón el símil de las cavernas el libro 7 comienza hablando de un símil que es esta imagen que estoy poniendo aquí en pantalla pero como la gran de la pantalla bueno me sale que una página rara pero voy a poner aquí lo voy a acercar una sándale macanda ahí me sale un anuncio de valla príncipe que está rebelde miren este es el símil de las cavernas estas personas que están aquí no sé si se ve así se ve en el vídeo el puntero estas personas que están aquí son personas que han vivido nacieron en las cavernas entonces estas personas que están aquí se encargan de proyectar imágenes a través de esta hoguera que está aquí usan esta hoguera y proyectan estas imágenes estas personas que están aquí creen que que esto que está aquí es la realidad escúchame bien esto que está aquí es la realidad si ellos se atreven a asomar su cabeza y se dan cuenta que es una hoguera lo que hay aquí y ven a estos tigres que están aquí y se atreven a pasar y salir de esta cueva de esta caverna entonces se van a dar cuenta que la realidad es un mundo totalmente diferente a lo que ellos toda la vida pensaron que era la realidad el símil de las cavernas a ese proceso a ese proceso de viajar de estas imágenes a esta plenitud es a lo que nosotros le llamamos despertar eso es despertar y yo creo que esta generación va a dejar de estar viendo a ese dios limitado a ese dios que está aquí limitado verdad a sus dogmas a sus percepciones y va a conocer al dios bíblico y va a tener un despertar y va a sentir la plenitud de la vida va a conocer la plenitud de la existencia yo creo que este año es para eso yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí y es lo que veo en el pastor hargan es lo que voy a ver en la mayoría de los predicadores de influencia en este tiempo voy a ver un despertar hacia el dios de las escrituras un volver a dios más que un señor dame que necesito vamos a ver un volver a dios y respeto no no quiero que vean esto como una crítica atacante esas personas que tienen esos títulos de años de ensanchamiento de cosecha porque yo entiendo familia sea mucho de nuestros líderes tan tan en su proceso de de despertar y de entender y ellos necesitan ellos necesitan meterse en esos líos que sean metidos económicos tratando de tener un templo grande y un templo bonito me entiende cuando los líderes tienen mucha presión económica esa presión termina tarde o temprano en el pueblo y por eso siempre los proyectos y los años son el año donde dios te entrega el año de saldar la deuda del año de que si yo que el año de que yo cuánto porque ellos tienen su lío y necesitan necesitan de toda la comunidad para resolver los problemas y eso se entiende o sea yo no quiero lacerar esas personas porque eso es parte del proceso ahora dentro de ese proceso tú te vas a dar cuenta que no que no era tener la iglesia más grande eso era lo que te proyectaban en las imágenes los tigres del sistema que controlan el sistema te proyectaban en las imágenes tengo una iglesia grande tengo un canal de youtube la grande que la gente que te inviten mucho a todos los países y te proyectan el supuesto éxito la supuesta realidad del sistema me entiende entonces tú está en tu proceso de entender que oye me estaba en una caverna yo aquí lo que estoy viviendo una vida mediocre de deuda en deuda tratando de impresionar a quién de impresionar a quién entiende creando una presión económica en el pueblo que al final lo que vive es lacerando la finanza del pueblo entonces estamos en ese tiempo señores en ese tiempo donde vamos a despertar a una realidad más amplia a un dios al dios bíblico al dios de la biblia al dios infinito y quiero hablar quiero usar de machana quiero hablar del lenguayo esto está poderoso este año comenzó contundente enviado suscribas a este canal mantenga sativa este contenido bendiciones